Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende de la hora que estén viendo ustedes este programa. Mi contenido en mi canal de YouTube, Alejandro Marcano Santelli. Si no se han suscrito, les pido que lo hagan. Le den like a los contenidos, al que les guste. Dislike al que no les guste. Pero para nosotros es importantísimo y sus comentarios también. Hoy tengo invitado a Nahen Gutiérrez, director de la ONG, Organización No Gubernamental Fuerza Hispana. Nahen y yo compartimos. Nahen, bienvenido, gracias. Muchas gracias, José. José Alejandro Marcano, ¿verdad? José Alejandro, sí. Pero todo el mundo me llama Alejandro, artísticamente. Bueno, todo el mundo en el medio artístico. En mi casa, aunque la gente no lo crea, me llaman José. Ni siquiera José, que es mi primer nombre. José. Pero bueno, me puedes llamar tú como tú quieras. José Alejandro, José Alejandro, como te dé la gana. Por lo menos estamos de costa a costa. Yo estoy en la este y tú en la oeste. Pero estamos en un país libre y que tenemos que trabajar para que siga siendo libre. Fíjate una cosa. Nahen. Compartimos el tema de lo mal que se está haciendo en el desgobierno, el régimen en Venezuela. Compartimos también nuestra apreciación del tema de lo que está haciendo Guaidó. Que, por cierto, hoy tuve que lanzar un tuit. Es decir, no me pude aguantar hoy. No me pude aguantar. Lo llamé irresponsable y populista. Cuando vi el anuncio frente al tema de la pandemia, frente a lo que es la situación que está viviendo el venezolano, la muerte de médicos que ya en el sur ya tan solo llegan a 17, que es gravísimo. La remetida contra las iglesias, que ahora la quieren desocupar precisamente para llenarlas, supuestamente, de pacientes de COVID, que sabemos que esa no es la intención de la dictadura o de la narcotiranía. Entonces, quiero empezar por eso. Y después vamos a mezclarle un poquito de ese tema, después de que hicimos la entrevista de Adriana Asi y Marta Rosenthal, que descubrimos que también compartimos esa parte espiritual. Que, como tú bien me decías en un audio, no es solo rezar al Padre Nuestro. Yo lo rezo muchísimo. Nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, practicantes. Pero, ¿qué trascende a eso? Que es entender también esto como la guerra entre el bien y el mal, también poner la energía, etcétera, etcétera. Voy a empezar por el principio. Ya he perdido dos minutos hablando yo, y el invitado eres tú. Dime, ¿qué piensas del gobierno de Juan Guaidó y del régimen? ¿Quién está haciéndolo? Ok, sabemos que el régimen lo está haciendo, pero ¿qué está haciendo Juan Guaidó para el cese de la usurpación, según tu criterio? Está haciendo muy poco, realmente. Yo soy muy crítico en la parte del efecto real del movimiento de Juan Guaidó hacia el venezolano. No ha sido un efecto de lo que realmente nosotros necesitamos como un líder, como un liderazgo. Está muy lejos Juan Guaidó de ser un líder que pueda, digamos, combatir o ir en contra del gobierno. Estamos viendo un liderazgo que es demasiado blando para lo que realmente se necesita. Si analizamos, por ejemplo, la conversación entre Juan Guaidó y Diosdado Cabello, el día antes de la pronunciación, el día famoso donde él supuestamente dijo que no asistió, pero realmente sí asistió, y esa conversación fue grabada, vemos a Juan Guaidó sumiso ante un movimiento que trata y que logró su objetivo de combatirlo y de ser mucho más agresivo que él. Estamos viendo un movimiento donde no es lo suficientemente fuerte, no tiene la contundencia necesaria como para poder llevar o tumbar al gobierno de Venezuela. Cuando vemos un liderazgo que se toma fotos para una revista, cuando vemos un liderazgo que realmente su lenguaje no es lo suficientemente atractivo para el venezolano, definitivamente estamos en base a una ilusión de oposición, no en un movimiento real. Claro, este es el análisis que ya todos sabemos. Nahen, ¿tú llegas a oír una lluvia, un scratch en la conversación o soy yo solamente? Yo no la escucho. ¿Tú no la escuchas? Ok, soy yo. No sé si tengo problemas de audio y espero que no y que se esté grabando perfectamente. Mira, yo no quiero hablar solo del problema, que lo sabemos todos en esa descripción. Quiero adentrarme un poquito en las soluciones. Yo sé que tú en Los Ángeles te has especializado en hechos cursos de seguridad. ¿Por qué? ¿Qué haces tú en el tema de seguridad en los Estados Unidos? ¿A qué te dedicas? ONG, Fuerza Hispana, realmente lo que hace es análisis en temas de seguridad y defensa. Hemos hecho repetidos cursos y hemos sido becados por el gobierno de Estados Unidos para estudiar temas de seguridad y defensa. Y básicamente eso es lo que hacemos, estudiar, miramos las estrategias de los estados para tener una sociedad mejor. Analizamos las amenazas a la seguridad y defensa que puede haber. Y básicamente eso es lo que hacemos. Una sociedad mejora a través de las amenazas. En este momento tenemos muchísimas amenazas como terrorismo, delincuencia organizada, crimen de la humanidad. Así que es bien interesante ver cómo los estados cuadran o realizan sus estrategias de seguridad, cuál es la efectividad, en qué fallan. Muchas de las cosas que fallan, fallan en dos cosas desde mi punto de vista. Uno, fallan, las estrategias de seguridad fallan en la base, en el individuo cuando nace, cuando crece. Entonces, pienso que los principales violadores de derechos humanos muchas veces los tenemos en nuestras casas, que son mal llamados padres, que abandonan a sus hijos y después esa persona o ese individuo crece en una sociedad que viene a vengarse de una sociedad que lo ha humillado y lo ha maltratado. De ahí vemos el caso de Chávez, vemos el caso de Fidel Castro, donde se forman monstruos en la sociedad y después los estados intentan, a través de políticas de defensa, de seguridad, intentan un poco contrarrestar esos efectos. La otra parte es cuando ya realmente cuáles son las estrategias que se realizan y la planificación efectiva de una estrategia de seguridad para poder tener una sociedad mejor. Todo eso es lo que realizamos en Fuerza Hispana, es un análisis de quiénes somos, qué hacemos como sociedad, qué hacemos acá, cuáles son nuestras debilidades y qué podemos hacer para una sociedad mejor. Fíjate, es interesantísimo, porque entonces tú tienes que tener de primera mano el tema de lo que significa la seguridad de Venezuela para los Estados Unidos, para el tema de la seguridad hasta mundial, porque no solo es Estados Unidos, nosotros no vivimos solos ni aislados. Somos parte de Estados Unidos de esta geografía, de este continente, pero también todo lo que pasa aquí incide en el resto del planeta. Nahen, después que me describes esto, me quedo con la sensación, y esto lo comparto contigo, lo hemos hablado brevemente también chateando, el tema de la desfiguración del hombre perfecto para no ser un monstruo. Chávez, igual que todos estos líderes, igual que muchas de estas personas que a pesar de que tengan mucho dinero, tú los ves que son unos fracasados porque no les importa nada ni nadie. Así tengas una gran fortuna o tú lo veas como exitoso. Ese es un tema que se toma en cuenta en los entes de seguridad de los Estados Unidos, el seno familiar, el crecimiento, el amor que puede recibir o el desamor de una persona y que después se conviertan en estos matones, estos asesinos seriales o en dictadores de la calaña de Chávez, de Castro y otros tantos. Excelente pregunta, excelente pregunta, y después de múltiples reuniones, conferencias de alto nivel en todas partes de América Latina, a veces las personas dicen que hace un administrador, que hace un corredor de bolsa, un trader en temas de seguridad y defensa, pero el destino me llegó desde el 2013 a todos estos caminos, y lo que he analizado, lo que he visto después de todos estos estudios, es que no se toma en cuenta casi nunca, o no lo ha escuchado nunca, la base de una sociedad mejor, la base de lo que es el principio de un delincuente. En el mundo existen organismos, por ejemplo, europeos, que sí toman en cuenta todos estos, digamos, todos estos puntos, pero a nivel del hemisferio americano, no he escuchado, se habla mucho de las políticas de defensa cuando ya el individuo está formado, qué hacer como política para nosotros tener una sociedad mejor, qué podemos realizar nosotros como políticas de defensa, con las que todos son policiales, judiciales, pero en la base muy poco se habla, porque el liderazgo requiere o necesita o está buscando una estrategia de corto alcance para ser reconocido quizás de alguna forma, para llevar un nombre de una estrategia lanzada, y cuando trabajas desde la base, es una base que es muy a largo plazo, si trabajamos en las escuelas ahora, ese resultado no lo vamos a ver ni siquiera nosotros como personas, probablemente se van a ver en 20, 30 años. Hay estudios donde, por ejemplo, policías acercándose a las comunidades de una relación más cercana, una relación directa, por ejemplo, juegos de básquet en diferentes, entre policías y una comunidad X, y a través de esos estudios se ha podido demostrar que esa relación policial o ese intercambio ha podido mejorar la situación de la delincuencia en diferentes zonas. Este punto es muy poco analizado, es muy poco visto a nivel de América Latina. Bueno, yo sé que estás becado y tienes, pero puedes alzar tu voz y en cualquier momento empezar a generar o sembrar esa semillita para que se haga. Ahora, quiero volver al tema, esto me fascina, porque el tema de seguridad es fundamental, porque ya estas narcotiranías no se resuelven sino con una acción contundente a nivel, los ciudadanos no podemos solos. Vienen a vengarse de una sociedad que los ha humillado y que los ha maltratado, que los siguen maltratando y los siguen humillando, y por eso a veces la política dura, una política dura no siempre es suficiente y es efectiva. La inteligencia en estos casos juega un factor muy importante, pero a veces utilizar estrategias inteligentes también puede ser visto como una estrategia blandenga o una estrategia muy suave, y ahí tenemos un problema bien serio, políticas de defensa que tienen que ser llevadas desde la casa, políticas de defensa que tienen que ser planificadas hacia un futuro, pero ni hay presencia en el presente, digamos, en los bajos niveles escolares, ni tampoco hay planificación efectiva. En América Latina no te podrás sorprender, pero no hay una planificación muy, muy clara y muy directa de hacia dónde podemos ir. Y no se entiende mucho todos estos conceptos, estamos hablando de que no es tan comprensible, no se entiende muy claro de a dónde podemos ir y qué podemos hacer para una sociedad mejor en base a la prevención desde la casa. Si tenemos padres que son alcohólicos, si tenemos padres que abandonan a sus hijos, los abandonos son muy diversos. No es solamente, no es suficiente con tener, como decía nuestro Franco de Vista, no basta, ¿no? No basta con estar todo el día detrás, digamos, decir, bueno, yo siempre estuve allí, los que están allí, pero hay personas que ni siquiera apoyan a sus hijos para sus sueños. O sea, que no, cada uno de nosotros tenemos sueños que podemos realizar, que podemos hacer. Y si no encuentras la base para poder, o si no encuentras el apoyo para poder realizar tus sueños, es difícil. En los barrios de Venezuela, yo que crecí en un barrio, hay mucho potencial para poder salir adelante, pero yo creo que no existen políticas que puedan decirle a las personas, ustedes pueden salir adelante, ustedes pueden soñar, ustedes pueden crecer, ustedes pueden tener una vida que pueden desarrollarse y, por ende, tener un futuro mejor y un país mejor. Oye, me detengo allí porque es interesante. ¿En qué barrio creciste? En Antima, no. En Antima. ¿Hasta qué edad estuviste en ese barrio? Hasta los 18 años, 18, 19 años. ¿Te consideras el no haber tenido, yo estudié en la Universidad Católica y estudié con muchos compañeros que vivían en Caricuado, en Antima, no en la zona? La gente decía, no, es una universidad elitesca. Mentira, la Católica es la menos elitesca, creo, que de las universidades privadas de Venezuela. Ahora, no sé cómo será, porque compartíamos con mucha gente como tú, que se formó y que vivía cerca. Pero bueno, voy a dedicarme al tema central para comparar un poco estos vengadores, que por más que tengan riqueza, productos, lo que les interesa es vengarse de la sociedad y por eso no les importa vernos comer de la basura, tirarnos por un balcón y ver a los viejitos. Ayer he escuchado un sonido de un señor que tiene 15 días, que no come, es pensionado. Es terrible, pero a ellos no les duele nada eso. Pero fíjate, uno piensa que generalmente esta gente, porque viene del Estado más humilde, hablemos de Chávez, de Nicolás Maduro, entonces algunos lo relacionan con eso. Pero hay tanta gente exitosa como tú, que viene también de este entorno que pareciera que no es favorable para el desarrollo. Pero hay muchos ejemplos claros. Pero mi pregunta va básicamente a lo siguiente. ¿Cómo tú no sientes resentimiento de otras de los que vivían en el este de Caracas? ¿Qué pasó en tu educación familiar para tú no tener...? Porque yo sé, por lo que he conversado contigo, tú no eres una persona resentida, eres un tipo muy claro, muy coherente, no nos conocemos a fondo, no somos amigos personales face to face, pero yo siento que tú no eres un resentido. ¿Cuál es la diferencia entre un Chávez y un Agen Gutiérrez? La razón principal que no seguía el movimiento de Chávez es porque de Chávez, por cierto, Chávez está cumpliendo su cumpleaños hoy, me acabo de ver viendo las noticias, ¿no? Era... Eso te interesará a ti, a mí no. No, estaba viendo las noticias de hoy y nace en julio de... Bueno, pero aquí, no importa. No, no importa, perdónalo, lo imprudente. Nada, térmíname con... Este, el movimiento, el movimiento, estos movimientos socialistas lo que buscan es aplastarte y hacerte creer que ellos son los habladores, que ellos te pueden salvar, que le tienes que entregar toda tu vida para que no sueñes. La diferencia entre salir adelante y deslindarte de todos esos procesos que cuando alguien, cuando tú dices, cuando escuchas a alguien que te dice yo te puedo salir y sacar adelante o yo sígueme que yo voy a ser tu líder, ahí yo no estoy de acuerdo. Inclusive he visto muchas entrevistas que he realizado y personas que se ven que están preparadas, pero que una de las primeras cosas que dicen es que son parte del liderazgo. Yo creo que cada una de las personas es parte de su liderazgo interno y pasa lo mismo que pasa con los países a nivel de desarrollo de políticas, de defensa, de desarrollo, de desarrollo económico. Cada una de las personas tiene que tener una meta y tiene que tener un sueño y tiene que buscar de alguna manera ese sueño y esa escalera de ir subiendo. ¿Qué soñaba Nágen en medio de la vorágine de toda esta dictadura que empezaba hace 20 años y que tuvo un caldo? Yo no te lo pregunté, pero tú empezaste a responder. Tuvo un caldo de cultivo en los barrios, en las zonas populares de Caracas, de Venezuela. Ahora, el socialismo del siglo XXI se apoyó en una diferencia social bien marcada, donde el venezolano que lidera o que liderizaba o que llevaba a Venezuela adelante no tenía la capacidad de poder, digamos, conectarse con las clases populares. Las clases populares no tenían la capacidad o no tenían la oportunidad de poder encontrar un hueco en la sociedad que lo dominaba. Ese fue, digamos, el principio de por qué la revolución llegó hasta donde llegó. Una sociedad, digamos, oprimida que no tenía la motivación y que no ha podido entender que pueden hacer cosas, que no tienes que estar detrás de Hugo Chávez, escuchar su retórica y seguir modelos económicos fracasados y que no tienen la capacidad de poder decir, bueno, vamos a salir adelante, tengo la opción de salir adelante. Digamos que esa es la gran diferencia. O sea, las dos clases sociales que se han enfrentado y una aplasta a la otra y a la final tenemos unas consecuencias terribles donde, imagínate, hace varios años hablaba con el director de una escuela del ejército de un país de América Latina y le comentaba de que teníamos dos millones de refugiados y esa persona en ese momento se asombró, dos millones de personas que han salido de Venezuela se asombró por las cifras. Y yo me asombré, me quedé impresionado, perdón, por la, digamos, la forma como él reaccionó. Actualmente tenemos más del doble de esa cantidad, pero son unos que han salido y que han creído en una opción de gobierno que no ha sido real porque todo ha sido como que una manipulación. Claro, pero te me fuiste, te me fuiste por la tangente y te dejé que te me fueras para ver hasta dónde llegaba, pero nada, estaba hablando de Nájen, Nájen Gutiérrez, sale a los 19 años de Antímano, pero ¿cuál es la diferencia en tu hogar? ¿Qué viste tú de diferente? ¿Fuiste chavista en algún momento? No, no fui chavista en ningún momento y en mi hogar no puedes tener una referencia en mi hogar porque no tuve una infancia bastante difícil, complicada, donde prácticamente me tuve que enfrentar a esa sociedad, a esa sociedad que oprime, no sé ni cómo decírtelo, fue bastante difícil, fue bastante difícil, no hubo un apoyo directo, concreto, y tuve que levantarme sobre unas bases bastante destruidas y bastante de lo más, de lo peor que te puedes imaginar. Me quito el sombrero y te lo aplaudo porque hoy eres un hombre de bien y eso es fantástico. Ha costado, ha sido una experiencia bastante dolorosa, bastante complicada. Pero lo lograste y al final del camino eres una, bueno, eso digo yo, no sé, si tú todavía consideras que el dolor es parte de tu vida, ¿lo sigues arrastrando o te consideras exitoso hoy en día, hoy, en este momento que estamos conversando? Me considero exitoso y no, pero no es algo que yo que voy diciendo ni que voy. ¿Estás feliz con tu vida? Sí, estoy feliz con mi vida. Entonces eso es suficiente, Ángel. Nada de lo que pueda tener o lo que pueda hacer o los idiomas que pueda hablar, el lugar donde pueda vivir, me va a hacer mejor que cualquier otra persona. Bueno, pero fíjate. Y eso ha sido mi aprendizaje principal, lo que llevo siempre día a día, tratar de no, de eso que he vivido, de eso que viví como problemático del venezolano, tratar de dejarlo atrás, o sea, no dejarme ensuciar o dejarme de repente llevar por apariencia, porque la sabiduría es muy extensa. El conocimiento es bastante amplio, jamás somos lo suficientemente conocedores o, digamos, amplios, porque el conocimiento es muy, muy, muy grande. En pocas palabras, lo que pasa es que tú hablas muy bonito, pero te lo voy a resumir. Tú lo que estás diciendo es que por más que sepas, por más que tengas, no eres más ni menos que nadie. Eso es lo que me estás tratando de decir. Correcto. Y eso es lo que yo valoro de ti y esta amistad virtual que también tenemos, Ángel. Pero bueno, he tratado de julgarte un poquito. Sé que ahora te admiro un poco más, porque sé que crecer en unas bases totalmente destruidas es mucho más difícil. Ahora, para terminar este segmento, te hago otro cuestionamiento. En Antímano, donde tú vivías, ¿por qué tú nunca caló ese mensaje malévolo de comprar conciencias, de seguir a un líder como era el chavismo, el movimiento Quinta República? No me acuerdo, el movimiento Simón Bollón. No sé cómo se llamaba antes. ¿Por qué en ti no caló? Es decir, que había de diferente que en otros sí. Fíjate que hay mucha gente que se volvió chavista desde un principio. Hay otros bolivaristas enchufados que por cuestiones de dinero, de crecimiento rápido, de la viveza del ser humano. Pero, ¿por qué Nágen no se contaminó con esa revolución bolivariana del siglo XXI? Porque a los 20 años, que fue más o menos en el año 90, ya yo estaba trabajando para uno de los bancos más grandes del país. Estaba trabajando en la tesorería, estaba ganando dinero, estaba cumpliendo un sueño interesante en base a un esfuerzo enorme. y pude encontrarme y conocer de que no necesitaba un Mesías para salir adelante. Solamente necesitaba soñar, pensar, buscar, tocar muchas puertas, hablar mucho, pensar, planificar mucho, intentar cambiar el destino que estaba marcado y hacer un nuevo futuro. O sea, que no podía, digamos, creer en un movimiento que le daba la opción a otros cuando la primera opción era la interna. Qué interesante esta entrevista, Nágen. Espero que la gente lo disfrute o lo esté disfrutando tanto como yo, porque es necesario este conocimiento, esto que estamos hablando, para la reconstrucción del país. ¿Por qué no nos podemos quedar anclados en los malos? Ya sabemos quiénes son, ya sabemos identificar básicamente qué quiere uno, qué quiere otro, y eso yo creo que ha sido el aprendizaje en estas dos décadas, que además tenemos que sumarle las 40 décadas que se han sumado, además de este castro comunismo, en la isla de Cuba. En la segunda parte vamos a hablar un poquito de eso, de los sueños, de cómo evolucionar, cómo contagiar a la gente para que siga también en esta evolución hasta que consigamos el país perfecto, que quizás nosotros no lo vamos a hacer, pero sí podemos transmitirlo a nuestros familiares, a nuestra gente más cercana. Un abrazo, ya regresamos, y gracias a ustedes por estar conectados aquí, no olviden suscribirse, volvemos en breve, o sigan en la segunda parte de inmediato.